bienvenidos mis pequeños avanzamos en nuestro aprendizaje y entramos en el estudio de la consonante de comencemos da de di do du muy bien separemos en sílabas y formemos oraciones se do so el pelo de mamá es sedoso soda papá me da soda se da dalila ni de la seda o ma da mamá puso pomada a mi dedo si conoces más palabras con la letra de compártela con nosotros a través de canal 9 nicaragua hasta la próxima y